para que estemos bien iluminados, la verdad que muchísimas gracias a las autoridades del canal de la ciudad. Divino, divino, estamos re lindos. Bueno, vamos ahora al tratamiento del puré de papas. Acá yo lo estoy pasando por este pizza puré, que es muy lindo, muy práctico. ¿Qué hice? Para que usted se entere bien. Sí, ¿qué hicimos? Y le contemos a la gente, a pesar de que usted me diga que no... Yo le contaría a todos menos un detalle. Sí, es malo. No, no, no. Es para crear, bueno, sigo viéndolos. Vamos a ver si la próxima me dice el otro secreto. Exactamente. Las papas las serví con piel a partir de agua fría, con sal. En un momento usted va a pinchar la papa, yo eso te lo expliqué un día. Sí. Usted va a pinchar la papa y va a sentir que no tiene... Casi resistencia. Resistencia. Entonces ahí ya está la papita para ser utilizada como puré. Cuando tiene un poco de resistencia es cuando después le vamos a hacer otra cocción, como el caso suyo, que usted quería hacerlas al horno. Exactamente. Bueno, cuando ya no ofrece resistencia, la papa está ahí en caliente, la pelamos, si usted quiere con un poquito de chorrito de agua fría para no quemarse, la pelamos y hacemos el puré. Porque si la papa está fría, después es muy difícil remontar un puré. Y si no le pusimos sal, es muy difícil remontar el sabor del puré. Porque en realidad tiene que estar salada el agua para que la papa absorba eso. Cuando salamos... Yo sé que a usted no le gusta tanto la sal. Cuando salamos el agua, puede ser sal marina, sal gruesa, sal fina... Yo uso sal gruesa en general. Ok. Un puñadito de sal gruesa y nada más. No abuso tampoco. No, no, más vale. Pero bueno. Y el tratamiento que le diste con el... Sí, con el pizza puré. Con el pizza puré. Sí. ¿Es para algo en absoluto, es para algo en particular o podremos hacer...? No, lo puede hacer con un pizza puré común. Pero tiene que ser con pizza puré. Pizza puré o si usted quiere con un tenedor. Lo que pasa es que a veces le quedan muchos pedazos. Ok. Es más difícil. Dale. Bueno, si uno tiene... Entendí claramente. Si uno tiene el pizza puré, están mucho mejor. Si no tiene nada, utilice los tenedores. Lo que haya. Le vamos a poner un poquito de manteca. Ya derretí. Ya la derretí, ya la derretí. Sí, sí, sí. Igual si no tengo manteca derretida, con el calor de la misma papa, ponemos un poquito de manteca y se va a derretir. Y le vamos a poner, como les había dicho, un poquito de leche. Si alguien quiere, le puede poner crema. De Marce, seguramente. Marce, ahí está. Marce. Es verdad. Hay gente que le pone huevo. Sí. También para... El huevo también ayuda a que después coagule y lo haga más firme al puré. Hay un puré, creo que se llamaba papa... Bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Que se hace con huevo y después se usa con manga. Y se hace como canastita de puré. Ah, mirá. Un día lo podríamos hacer. Queda durito. ¿Ve cómo queda? ¿Ve la textura que yo les digo? ¿Qué no es un puré? Uno lo puede hacer más liviano, más ligero. Claro, pero esto es un puré. Nos viene bien este tipo de textura. Puré, puré. Y si uno ve que no le va a alcanzar, le pone un poco más de leche. ¿Qué le vamos a hacer? Total. ¿No? Pero bueno, vamos. ¿Quiere que empecemos a armar? Sí, me encantaría. ¿Por favor? Me encantaría. Tenemos un recipiente, entonces. Un recipiente. ¿Podemos hacerlo? De horno. Para horno. Muy bien, que tolere el horno. ¿Sí? Vamos a poner. Abajo vamos a poner el puré. Yo, otra cosa. Yo lo aceite un poquito, por las dudas. ¿Sí? Para que no se nos pegue tanto. Vamos a poner acá nuestro purécito. Todo, todo. Yo que alcanza. Y cubrimos la superficie. Y cubrimos toda la base, muy bien, de nuestra. Connie, ¿vió que alcanzó? Alcanzó. Acá falta un poquitito. Ahora vamos a, espere que ahora lo vamos a estirar un poquito así. Acá. Vamos a ir. Y ahora acá. Ve que vamos a, lo vamos a emprolijando. Lo vamos a emprolijando. También lo podríamos hacer de batata. ¿Le gusta a usted el puré de batata? Sí. ¿Sí o no lo vimos? No, 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 no. Sí, prefiero a por preferir. Prefiero la calabaza, prefiero el zapallo, la papa también, pero le tengo un poquito más de respeto. ¿A la batata? A la papa. ¿A la papa? Ah, porque ustedes dicen que engorda más. Sí, para entregar calorías en un puré de papa, te lo entrego en una rodaja de sushi de ballena. Ah, y dije algo incorrecto. El Greenpeace me va a venir a buscar. Bueno, ¿qué nos falta acá para tener el relleno que sea un relleno más rico? Con litro de cerveza. No, vamos a ponerle. ¿Aceitunas le gustan? Sí, con litro de negeras me gustan a mí. Bueno, nunca lo puedo. Me vas a llorar un día usted acá, en cámara. No, pero nada. Solamente quiero minarte la cutada, confiando. Yo siempre quiero a usted que esté feliz. Aceituna verde. Aceituna verde. Choclito. Choclite. Uno hace en este plato, también inventa lo que quiere. Diente de choclo. Diente de choclito, que a mí me gusta como queda. ¿Le ponemos un paseo de uva o no le ponemos un paseo de uva? Dígame, porque a Marcela sé que no le gusta. Y qué sé yo, ponele un par. Bueno, después le pongo al final. Dale. Y ahora también vamos a poner un poquito de huevo, que los huevos duros, como dije yo, se cocina a partir de agua fría. En el momento del hervor, siete minutos. Muy bien. Y acá, ¿qué hacemos? Los rallamos para que quede más rico, para que no quede tanto huevo así grande. Me parece que es más lindo. ¿No? Los rallamos acá. Vamos a hacer esta parte también. Me gustan los soniditos que ponen. Huevo uno, huevo dos. ¿Ponemos los dos? Sí. ¿Y el huevo duro? El huevo duro, garpa. El huevo ese. Cómo me gusta. La combinación. Y además... Huevo frío, huevo duro, mayonesa, tomate. Ay, qué rico. Sí, me encanta, me encanta. Que no... No tiene error. Además pasa que el huevo duro es como que le quita el hambre enseguida a uno, ¿no? Sí, el huevo... Dicen en un estudio de Connecticut... De Connecticut, sí. Que un huevo, podés comer un huevo por día y sobrevivir. Yo tenía un amigo, tenía un amigo que no le gustaba el huevo duro y como tenía hambre le ponía dulce de leche y se lo comían. Te lo juro, Dios. Bueno... Pero para llenarse más. Ay, mi Dios. Bueno, ponemos todo nuestro relleno. Lo vamos colocando acá. Lo vamos tirando dentro de nuestro molde. Molde y lo vamos a acomodando. Incluso con el juguito que veo... No, trato de que no entre este juguito tanto porque si no se me va a humedecer demasiado. Pero bueno, igual esto va a ir al horno otra vez y se va a empezar a deshidratar. Hidratar, sí. Así que bueno. Acá falta un poquito. Ahora lo estiro. Estoy porque la cámara me... Acá falta, chicos. La cámara me dice cómo tengo que hacer, ¿vio? Esto lo dejamos, esto lo dejamos. Bueno, ahí está. No quedó nada igual. Hacemos así, lo estiramos un poquito por acá. ¿No queda lindo? Y ahora vamos a ir poniendo nuestro purecito de papa. Un día le voy a hacer un bar. Esto es una comida que yo... Está buena, es power. Está buena. Alimenta. Es cabaña. ¿Cabaña? Cabaña, cadera. Yo no me lo imagino tanto. Un bar prendido. No me lo imagino tanto cabaña. El tablero de ajedrez con las piezas puestas. Una pancetita frita. ¿Eh? Una pancetita frita. Bueno, poné ese, querés. Labrador descansando sobre el... ¿Cómo se llama cuando la leña crepita, se le dice? Ah, sí, sí, sí. El crepitar de las leñas. Y... Brandi. Ya venís jugado. Venís ahí a... Con el laburo a medio hacer, ¿eh? Ya tiene el medio carrito ganado. Ya estamos ahí, mirá. Pero está buena. Vamos a empetejar, mirá qué bueno, notan los chicos. Ah, mire, usted se armó todo el programa ya. Sí. Está muy bueno. Y antes de entrarle al pastel de papa... ¿Qué hacemos? La porquería, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, no. No sabías decir antes o después. No, antes. Antes, antes, antes. ¿Después de esto? Después de esto, legal. ¿Después de esto? Yo ayer lo... Ayer comí, ayer comí, me hice uno yo ayer en casa. Después de esto, el gran premio de Fórmula 1 de Valén. ¿Qué me venimos? ¿Y a la segunda vuelta? Nada, gorda, te quiero mucho. Vemos Netflix. ¿Le gusta? ¿Qué cosa? ¿Netflix? No, esto. ¿Porquería o esto? Las tres cosas. Vamos a probarlo. Las tres cosas. Vamos a probarlo. Ah, muy bien. No le pusimos al final las pasas de uva, vio. Vos, escuchame, lo acompañamos con un Borgonia, ¿no? Esto... Yo ayer lo acompañé, ¿sabes con qué? De verdad se lo digo, ¿eh? Con un vino rosado. Muy bien. ¿Le gusta? Ya tenemos casi... Ya está listo, mire. Ya está listo para ir a horno. A horno. ¿El horno está recalentado o no? Súper fuerte el horno. Súper fuerte, pero de golpe. 200 grados para que en realidad tome temperatura otra vez y se gratine un poquito arriba. Nada más. Vamos a repasar los ingredientes que tiene este pastel de carne cortada a cuchilo. Vamos a darle así. Con pastel de papa y calabaza. Un kilo de papas, un kilo de calabaza, medio kilo de carne de ternera, una cebolla, medio pimentón rojo, dos dientes de ajo, dos huevos duros, pimentón cantidad necesaria, 25 gramos de manteca, un chorrito de leche, nuez moscada, aceite, sal y pimienta. La nuez moscada. Qué rica que la nuez moscada. Listo, ahí tenés, te digo que es suizo este papel. Mirá el dibujo que le hice, un par de castas que le tiré. Bueno, falta muy poquito para que terminemos el programa del día de hoy, falta muy poquito para que esta belleza entre al horno y se termine de cocinar, pero antes, Marcela tiene más información. Bueno, la...